¿Qué opina acerca de esta nueva presentación de Clarín, en este caso desconociendo la autoridad del AFSCA? Sí, francamente es una locura, yo pensaba y hablábamos recién cuando veíamos lo que es la televisión pública argentina hoy con el espíritu de la ley de medios, como los argentinos hoy podemos ver, por ejemplo, gracias al compromiso de este canal, de la TV pública, en todo momento, en vivo, las Olimpíadas, nuestros Juegos Olímpicos, nuestros atletas y como en otros lugares del mundo, países importantes como son los Estados Unidos, por ejemplo, la cadena que ha comprado esos derechos los pasa a lo que quiere, la diferencia que hay con nosotros, que la podemos ver todos los días, a todo momento, en cada lugar, y cómo se termina privatizando lo público, y bueno, eso que vemos en otros países es lo que ocurrió en Argentina y lo que algunos siguen soñando que pueda volver a ocurrir cuando nunca más va a ocurrir. Ahora con la nueva ley de medios, con el compromiso profundo de nuestra Presidenta, con aplicarla en todo sentido, todos tenemos que respetar exactamente igual la ley, más allá del poder que tenga cada uno, todos tienen que respetar la ley, y lo importante es eso, una pluralidad de voces, una multiplicidad de contenidos, y que todos y todas podamos sentirnos respetados en ese contexto. Así que, más allá de esas maniobras que nos tiene acostumbrados, el compromiso de esta gestión, de esta Presidenta, y creo yo, hoy por hoy, del conjunto del pueblo argentino, es seguir para adelante y seguir mostrando esto. Yo creo que ya el ingeniero Macri ha llegado a un límite, bordeando absolutamente el sentido del ridículo. Nosotros, sinceramente, no nos preocupa lo que Macri diga, lo que nos diga de nosotros, lo que nos preocupa es lo que no hace, cómo no gestiona, cómo no se hace cargo de resolver los temas, cómo no se hace cargo del subterráneo, con la misma idea que tiene, no se hace cargo de la salud, de la educación, etc., y ni hablar del tema de los subterráneos, que todos los argentinos sabemos que tendrían que dar cuenta, por ejemplo, de los miles de millones que recibe, que le cobra a los porteños, por obras del subte, dónde están, tendrían que rendir cuentas por eso, la plata que le envía la Nación, es decir, yo creo que ya no hay más tiempo para caprichos, no hay más tiempo para actitudes de nene caprichoso, los porteños lo votaron para que gobierne, tiene que dejarse de hablar, tiene que dejarse de analizar y tiene que dejarse de gestionar, porque la gente lo votó no para que eche culpas a otros, no para que hable sobre los problemas, sino para que los resuelva, y creo que ya ha llegado a un nivel de hartazgo, y los millones y millones de porteños y bonaerenses que utilizan todo el tiempo el subte, ya están muy cansados y van a decir, bueno, hacete cargo y lo va a tener que hacer. Fue la justicia, fue el Parlamento Nacional en sus dos cámaras, fue el compromiso que ellos firmaron, fue lo que ellos pidieron, lo que ellos exigieron, lo que ellos dijeron, creo que ya no hay más tiempo de excusas, no hay más tiempo de chanterismo, y tienen que ponerse a solucionar los temas, que para eso estamos los gobernantes, y los gobernantes no nos dedicamos a resolver los problemas, simplemente hablar sobre ellos para que la sociedad financie al Estado, el Estado tiene que resolver los problemas, y ese es el compromiso, creo, que la Presidenta le pide al conjunto a los gobernantes de la Argentina. En una, ni siempre, pero en una época tan difícil de la economía mundial como esta, tenemos que redoblar esfuerzos en gestión, redoblar más compromiso, y agarrar los temas para resolverlos, eso es lo importante porque para eso estamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.